Dale Ando buscando una atrevida Y que en la disco lo muevas sin pena Entre tus amigas, tú eres la más buena Con esa mini a cualquiera atropella Ando buscando una atrevida Y que en la disco lo muevas sin pena Entre tus amigas, tú eres la más buena Con esa mini a cualquiera atropella Ahí quedó, ahí quedó I think we got it right there ¿Qué te pareció esa? Estuvo bueno, Magno But I gotta find your cat, bro Te veo en El Salvador Ok, be safe, man Come in Quiero decirte algo Escucha Yo contigo Quiero estar contigo, baby Contigo Quiero ser más que amigos Yo contigo Quiero estar contigo, baby Contigo Quiero ser más que amigos Tú me encantas, no lo voy a negar Tienes lo que quiero Y hasta más Tú eres la persona con la cual quiero estar Explorar Y el mundo navegar Déjame entrar Tu corazón conquistar Yo no enviaré daño Te puedes enamorar Acércate un poquito, baby Déjate llevar No sientas temor Nada te va a pasar Cuando estás conmigo El reloj me lo echo al bolsillo Se me olvida el tiempo Hay luz en lo oscuro Y calor en el frío Tú eres especial Mi media naranja Por seguro eres tú Quiero confesarte que contigo he soñado Y fuera magnífico tenerte a mi lado Contigo Quiero estar contigo, baby Contigo Quiero ser más que amigos Contigo Quiero estar contigo, baby Contigo Quiero ser más que amigos Me gusta tu pelo Tus ojos, tu piel Y esos suaves labios Que saben a miel Quiero expresar lo que siento Adentro, darte mi corazón Compartir sentimientos contigo Yo voy a lo que sea Lucharé por tu amor Contra el viento y marea Ahora dímelo ¿Qué tú sientes por mí? ¿Es algo especial? Podemos compartir Acércate un poquito, mami Quiero tocar tu body Tú eres la chica más sexy La tensión de todo el party Acércate un poquito, mami Quiero tocar tu body Tú eres la chica más sexy La tensión de todo el party Yo contigo Quiero estar contigo, baby Contigo Quiero ser más que amigos Yo contigo Quiero estar contigo, baby Contigo Quiero ser más que amigos Oye mamacita Tengo dos ositos Uno se llama amigo Y el otro se llama antigo Te quiero regalar uno Te quedas conmigo Y yo me quedo contigo Dale, dale un flop Day to stay, 2009 Vacilando Young Chris on the beat Perú en la consola Top of guns Esto es algo para toda la gente Que no se escucha Trape el mundo entero Conmigo De la consola Y yo me quedo contigo ¡Hace too! ¡Hace tan salida! ¡Hace tan salida! ¡Hace tan salida! ¡Hace tan salida!